Segunda victoria para vos aquí en Concordia y segunda victoria en el campeonato, Lucas Bodanovic, contundente lo tuyo, felicitaciones. Bueno, sí, muy contento, contento de haber llegado a mi segunda victoria de manera consecutiva en la categoría, mi segunda por consecutiva también, así que nada, agradecido a todo el grupo humano del equipo de Claudio Fénix, es mérito de todo ello, a pesar de la primera victoria, siguieron trabajando para seguir manteniendo el ritmo a pesar de los kilos, ahora pensar que ya vamos con los 40 kilos máximo, pero nada, agradecido a todo mi sponsor, agradecido a mi papá y mamá, que todo, gracias a todo ello estamos pudiendo estar presentes cada fin de semana y me pone muy contento, a pesar de la situación económica que estamos viviendo el país, poder hacerlo de la mejor manera, disfrutando cada fin de semana al máximo y creo que nos está saliendo de la mejor manera, así que nada, muy contento por el presente y esperemos seguir haciéndolo de la misma manera, bueno, no nos vamos a quedar tranquilos, seguiremos trabajando para intentar mantener el ritmo y seguir siendo regulares. Puntualmente de la carrera quizás era buena la diferencia y apareció el auto de seguridad, la única manchita, pero después pudiste ganarla bien escapándote otra vez de Berriello. Sí, sí, el auto de seguridad nos hizo pensar un poco, aunque cuando Diego queda segundo, pude hacer una vuelta rápida, tuve un poquito más de ritmo que él, así que nada, eso me dejó un poco más tranquilo para lo que iba a ser relanzamiento, pero sabemos, un mal relanzamiento te puede costar una victoria que estaba casi controlada y nada, pude hacer una muy buena, muy buenas dos vueltas clasificando, dándolo todo, poder hacer una diferencia y de ahí más la última vuelta, hacerla tranquila y poder llevarnos la segunda victoria. Felicitaciones y a seguir coleccionando trofeos y botellas de Saint Felicien que te llevas para Chaco. Sí, sí, esto va para el equipo, todas las botellas de Saint Felicien van para todo el equipo, siempre va autografiado y con la fecha, así que nada, esto va para el equipo y esto va para mi museo.